¡Chacarera primera! ¡Dentro! Lunita, alúmbrame con tus destellos Ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Lunita, alúmbrame, que sueño con ellos Apenita los vi, ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo Lo despertó el pulmón de un oso con negro ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tuvo que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mil recuerdos No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Esperándote estar mis brazos abiertos Son tus ojos mujer los que amo tanto No los quisiera ver nublados de llanto Que me entristezco yo y es triste mi canto Y para unirnos más un tierno niño Moreno como bol de miel, leche y trigo El fruto del amor y tanto cariño Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar las heridas Que el ordeno a los dos ¡Gracias!